Música Vamos ya con el último tema Para empezar a Hablar Mirad, tengo por aquí Unas capturas De pantalla que me han pasado A ver si las puedo poner en orden Que esa cosa es otra Y si, efectivamente Vamos a hablar un poquito de protectoras De animales, que hace mucho Que no hablo de ellas Y fijaos Cuentan El caso De esta persona Del negocio de los perros adoptados Algo que yo siempre he defendido en este canal Ojo, sin menospreciar La labor que pueda haber De otras protectoras O de lo que es el trasfondo de una protectora O lo que debería ser una protectora Bueno, bajo la falsa apariencia De encontrarles un hogar Cuando familias les adoptan Les cobran un precio por cada perro estipulado Sin que este conste en ninguna factura Vale Y no solo factura Sino que el precio siempre es el mismo De ahí Que sea una venta 130 euros por un perro adulto 150 por un cachorro Este es su catálogo de venta De los perros rescatados La venta de los animales Como si de un criadero se tratase Sustenta estas Asociaciones sin ánimo de lucro Muy importante Ánimo de lucro Debería Vale Debería No cobrarse O Aceptar el donativo Que sobre esto Hay un vídeo Que veréis Más adelante Que os gustará En el canal de Youtube Eso sí Tristemente a particulares Que recogen animales De las calles Y de las perreras O bien crían Con su perrita Los cuidan A través del voluntariado De las casas de acogida Que les acogen De manera Gratuita Un poco Redundante Asumiendo cero gastos Para después venderlos A sus casas de adopción Por cantidades Estipuladas Y eso que aquí Marca una barata Pero yo he conocido Asociaciones de 300 euros Y encima Pegarte el viaje Va a ir a recogerlas Con lo que conlleva Hotel Gasolina O transporte Etcétera Etcétera Que te dejas Casi más dinero Que si te vas a un criador Pagan 1500 euros Y te llevas al perro Pero bueno Pero Hay vídeos por el canal de Youtube Podéis entrar a verlos Que no tienen desperdicio Además del precio pagado Por la compra del animal A la asociación Que parece no declarar Hacienda Sus ganancias Si no hay factura No tienes Forma de declararlo Aunque esto no es del todo cierto ¿Vale? Hay que decir Que tú puedes Aunque lo cobres en metálico Sin facturas Tú puedes estar dentro de módulos No sé las asociaciones Como funcionan aquí Pero tú puedes decir Que vas a facturar Todos los meses 200.000 euros Y pagas en función Aunque no llegues ¿Vale? De hecho los módulos Creo que los querían quitar Por si había temas de fraudes Y demás Pero bueno Dado que se niega A hacer facturas Por los perros Vendidos Bajo el precio estipulado Por la asociación Por cada animal Nuevos propietarios De la mascota Deben amonar Los gastos de chip Y todas las vacunas Y operaciones Que necesite el animal Ese es el trasfondo Del precio Pero La realidad es que Si esto lo tienen que pagar Variaría ¿Vale? Vamos con la siguiente captura Entonces ¿Cómo justifican Esos 130 euros Que cobran Por cada perro adulto? ¿Dónde está el desglose De las facturas? ¿Cómo es posible Que cada perro Cueste lo mismo? Muy importante Si dices que los has rescatado A uno igual Le has tenido que hacer Un tratamiento Que a otro no A uno igual Le has tenido que tener Una noche ingresado En el hospital veterinario Otro no Bueno Todo este tipo de cosas Le dan siempre Que hablar Si vienen con problemas Diferentes Al ser rescatados ¿Cómo pueden Todas las vacunas Operaciones Etcétera Costar siempre 130 euros Por perro adulto Y 150 por cachorro Y que no existan Justificantes De cada vacuna U operación Por perro Para poder pagar El costo real Bueno Esto hay que decir Que hay Protectoras Que si publican Estos datos Que si publican La factura De lo que Ellos han pagado Te dicen por ejemplo Mira este veterinario Esta es la factura 1200 euros Vale Luego hay que ver Si realmente Son 1200 euros Porque los veterinarios Algunos lo hacen gratis Vale Porque les mandan clientes Porque claro Si tienes que mandar Luego al perro Que acabas de adoptar Ese mismo veterinario Es un cliente Que te aseguras Y otros lo que hacen Es a un precio Mucho más bajo Que si lo hiciera Un particular Por ejemplo Una esterilización Una castración Te cueste De una hembra 150 euros Y por protector Igual te cuestan 90 Un ejemplo Vale Habitualmente Son 300 euros Lo que te cuestan Un veterinario normal Igual en una protectora Se lo dejan En 120 O 150 Como hacen muchas También por volumen Pues es lo que tiene Con el tema Tanto la ley Como luego la trampa Que hacen ellos Psicológica La gente Se junta un poco Yo os lo diré No funciona así Es una ganancia limpia Dado que hasta los veterinarios Que colaboran con ellos No les cobran los gastos veterinarios Eso Entre comillas Vale Porque hay veterinarios Que si que los cobran Pero precios Mucho más económicos Un tratamiento De esparasitación Si a ti te cobran Dos euros A ellos igual Les cobran Medio euro Por la pastilla Como ejemplo A ver un poquito de agua Es una lástima Que después de colaborar Con una asociación Ah bueno Perdón Al final la asociación Resulta ser un negocio Más rentable Que la cría de cachorros Y más cara Que comprar en un creador A un Jack Russell De raza ganadora Y esto es para analizarlo Porque por ejemplo Una asociación de Barcelona Vives en Madrid Y tienes que irte a Barcelona A adoptar un perro Un golden Por ejemplo Que te cobren 300 euros Por la adopción Vale Vamos a hacer Una estimación 300 euros Una adopción Vamos a hacer aquí Por ejemplo Una prueba Vamos a buscar Barcelona Vamos a poner Que vayas solo O que vayas en pareja Vamos a poner en pareja Y por ejemplo Te quieras ir No hoy Que va a ser muchísimo más caro Sino que lo hables Por ejemplo Para el fin de semana Venga Del 9 al 11 Por ejemplo Ya que vas Dices bueno Que ocurre Que muchas protectoras Te dicen Tienes que ir A Primero una entrevista Que te vamos a hacer A ver si nos caes bien Vale Si nos caes bien Te hacemos una segunda entrevista Y todo esto presencial Porque te quieren conocer Con lo cual Ya tienes que estar Dos días Y si les caes bien A lo mejor te dicen Bueno La semana que viene Acordamos Si ya te llevas al perro O Si tienes suerte Te dicen Venga mañana Te llevas al perro Vale Entonces en función de eso Se encarecerá todavía más O no Vamos a ordenarlo aquí Por precio más bajo Vamos a entender Que no te vas de vacaciones Sino que te vas a ir Bueno Pues a lo más barato Que puedas encontrar por aquí 100 euros Dos noches Dos adultos Vamos a ponerlo aquí En nuestro blog de notas Hoteles Aquí Vamos a ver Vamos a buscar por ejemplo AB Madrid Barcelona Trenes baratos Me gusta Que sea barato Madrid Barcelona Aquí habíamos dicho El 11 de septiembre Del 9 al 11 Vamos a ver aquí Del 9 9 la ida Ponerlo a la 10 Y la vuelta El 11 A la 10 también Buscamos horarios Autobús Autobús 40 euros Hay que estar un poco para allá Basta 40 euros Y aquí el tren Vamos a poner 40 euros Segunda clase Semi-flexible O flexible Son 46 Vale 46 euros La ida Vamos a elegir la vuelta Y ahora os digo otro matiz Vale Porque estoy viendo trenes Que en principio Te aceptan al perro Vale Tened eso en cuenta Bueno 100 euros de transporte El viaje ¿Qué ocurre Si no te aceptan Viajar con perro? Bueno Pues nos venimos para acá Y ponemos Madrid ¿Cómo llegar? Habría que haberlo hecho al revés Algo aproximado 600 600 kilómetros ¿En qué coche vas a ir? Consumes 5 litros 4 litros 5,5 4,3 Vale Vamos a suponer Unos 5 litros Cada 100 kilómetros En este viaje Tiene G6x5 Pues son 30 litros ¿A cuánto está el combustible? Vale Para que veáis Que no me lo voy a inventar Vale Lo veo Y eso que eche ayer Vale Por ejemplo Vamos a suponer Que te pilla Más o menos A mano Vamos a echar una media Precios Precios De 70 casi Como media 70 y más caro ¿Verdad? Si te lo ordenan Además Por caro Hasta los dos pavos Bueno Esto es demasiado Bueno Vamos a poner 1,65 1,65 Como media El litro ¿Vale? Y esto lo total 1,65 Por los 30 litros Estás hablando Con más o menos ¿Vale? De 50 euros Ida Más 50 euros Vuelta Es decir El precio De coche Te sale igual Que el de tren Tomad nota Para que luego digan Que quieren transporte público Bueno 100 euros De viaje Y luego Claro Tendrás que comer algo Si veis dos personas Y vale una Vale Échale una media De unos 15 euros Comida Pon que tengas Que la comida del viernes Te la lleves Te hagas un bocadillo O sea más barato Te lleves los 15 O sea Hagas una cena Del viernes noche Sábado Haces dos Y el domingo Pon que hagas una O que no hagas ninguna Vamos a poner cuatro Como una media ¿Vale? Estás hablando De 60 euros Esto de aquí ¿Vale? En principio No tienes que sumarle Nada más Porque Bueno Las cosas del perro Lo ibas a comprar igual En un criador Que en otro Correa El arnés seguro Para el vehículo Etcétera Etcétera Bueno Total Que tienes aquí Aproximadamente Unos 600 euros También 550 Una cosa así Depende mucho De como esté el hotel Realmente Si puedes reservar Si no Vale 600 euros Hay criadores En los que No te dan pedigree Y te cobran 400 Y te dan Garantía Entre comillas De que los padres No tienen displasia Tú mismo ¿Vale? Es difícil Ir a uno O ir al otro Bueno Es una lástima Que después de colaborar Con una asociación Haya descubierto Una realidad tan cruel Repetida Por la mayoría De asociaciones Sin ánimo de lucro Que se dedican A la venta De animales Recogidos Este es el mensaje Que recibí De la supuesta Asociación A ver Creo que era Otra captura Aquí Entidad tal Ayuda a perros abandonados Y van a adopción Muchas gracias Y enhorabuena Por el nuevo miembro De la familia ¿Vale? Bueno Y sigue El texto Cada precio Es estipulado Por cada animal Y cobrado El precio No supone El gasto Que ha conllevado El animal Hasta el momento De la adopción Dado que no se adjuntan Facturas Que justifiquen Ese importe Y es imposible Que cada caso Conlleve El mismo precio Puede ser casualidad Que haya dos perros Que solo te acosta El chip ¿Vale? Pero Es raro El chip Cuesta 30 euros El precio Es de 130 euros Más el coste De las operaciones O vacunas Que necesita el animal Que por supuesto Paga el propietario nuevo Porque claro Tú imagínate Que coges El perro adulto Y hay que ponerle la rabia O sea Tienes que poner Y como tienes compromiso De castración Tienes que pagar La castración A precio de castración No de protectora Corre en cuenta Y se pagan Además De 32 ¿Por qué 130 euros? ¿Dónde va el dinero? Abonado Si efectivamente No es el mantenimiento Del perro Adoptado Mucho Ojo Estas asociaciones Sobreviven del dinero Que recogen Al vender A los animales Rescatados A sus nuevas Familias Cuando pedí una factura Para justificar El pago realizado A la asociación Su respuesta Fue clara Aunque cobremos dinero No podemos hacer factura Porque no estamos Registrados Como asociación No podemos hacer factura Porque parecería Que estamos vendiendo A los perros Y es que realmente Lo que hace una protectora Vende Perros Y gatos Y tortugas Y lo que sea Cosa que efectivamente Todo el material Que dan para las casas De acogida Cuando dan algo De apoyo A las mismas Comida Tapers A modo comedero Sucias casitas Arneses Lleno polvo Son herencia De donaciones Que reciben Por ende El dinero recibido No se reinserta En el material Para los nuevos animales Donde van Los fondos recibidos Y no declarados De estas asociaciones Si no está dado De alta como asociación No es asociación Con lo cual Es todavía Mayor delito Esta es la triste Realidad De las asociaciones Sinónimo de lucro Se lucran De quienes más Lo necesitan Eso sí En B Bueno Esto Es por lo menos De la asociación Con la que ha ido A parar Esta persona No significa Que todas sean iguales Pero Bueno Si que hay cierto Entramado Así que Pues nada más Aquí dejo El directo Por hoy Ahora subiré Estos vídeos A Youtube Y nada Que paséis muy buen día Y seguramente luego En algún otro stream De Valorant Nos veamos Por aquí Hasta la próxima Gracias por ver el video